¡Ah! ¡Qué bien! Un poco de relajación junto al fuego, un poco de paz ¿O no? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa, Kiku? ¿Qué pasa? ¿Qué? 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 Actualización, búnker, militares, zombies, mutantes, what? ¿Qué? ¿Ahora? ¿En las planicies? Ok, vamos, te sigo, te sigo, a ver si es verdad todo esto Bien, un platanito para el potasio Y armemos el auto, vamos a poner esto aquí Esto aquí, tenemos doble combustible, primero las ruedas Así no perdemos combustible Voy a traer el radiador Ahí va, motor Bueno, todo listo, nos llevamos el motor este para aceite El auto cambió de color porque quisimos probar una de las skins que hay pero no funciona Y nada, vámonos Voy a ir ahorrando un poco de combustible Voy a ir apagando el motor porque Este auto es muy genial pero consume mucho Bien, primera casa Veamos si hay enemigos nuevos o cosas nuevas Hay que inspeccionar todo Ahí viene un avión, cuidado el cielo Dios, ¿dónde cae? ¿dónde cae? ¿dónde cae? ¿dónde cae? Bueno, eso dan igual Ok, las armas ya no son infinitas por lo que veo Oh, qué problema Ok, voy con katana Bien Uff, es muy poca vida aquí cubete Bien, 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 bien combustible El TNT nos lo vamos a llevar, ya no hay armas infinitas En el video que subí ayer, algo pasó con el juego y había armas infinitas Estuvo genial, fue lo mejor que me pasó en Dasty Trepa hasta ahora Sigamos camino Tengo las diarias para hacer Tengo que llegar al kilómetro 3500 Y también tengo que jugar 15 minutos O sea que va a ser muy fácil Otro enemigo Ya se está poniendo el sol ¿Qué pasa con estos días cortos? ¿Que estamos en invierno? Ahí viene Uh, hay dos gigantes Ok, primero uno Bien Kiku no tiene tanta paciencia Uh, cuántas tapas Qué bien Qué bien porque ayer me gasté un montón de tapas en el gambling ese Ah, luces Pongámoslas a los costados del auto Dios mío Con esto vemos todo Genial Y encima Enciendo las luces del auto Cosa grande Bien ¿Por qué se frenó tan rápido? Tengo una teoría Creo que sé por qué se frenó tan rápido La luz está pegada en la rueda Ahí está Ah, lo voy a pegar aquí Bueno, un mutante ahí Ahí delante hay otra gasolinera Y aquí dentro ¿Qué hay? A ver Uy, combustible Vamos Bien Aquí hay una barra de chocolate La voy a tirar hacia allá Me llevo el aceite Juraría que dejé un chocolate por aquí Jejeje Bueno, me llevo este TNT también Algún uso le vamos a dar Brrrr Hay una gasolinera muy cerca Así que con cuidado No hay nadie Qué raro A ver, voy a acercar el auto Ahí hay alguien Ok Yo me encargo Toma Uy Ay, que mostraré Voy a tirar TNT Voy a comar el auto cerca del Los dispensers Ahí está Uy, chapitas Comida Y más TNT Muy más gas En esta run Y armas Muy buena parada esta Hoy me siento explosivo Me voy a llevar todo el TNT que encuentro Además nos está tocando mucho TNT Uy, dos pistolas Qué bien Una me la voy a guardar Ahí La otra se la doy al gato Homicida Hay comida por todos lados En realidad hay una pizza ahí atrás Y creo que hay un chocolate por ahí Cuánto gas tenemos 55 Fantástico Igual voy a ir agarrando gas Más gas Eso es más gas No Ah, cero Ok Uh, uh, uh ¿Qué es eso? Veo Veo Cuerpos en la oscuridad ¿Qué es eso? Ah, una casa Ok Ok Bueno, vamos a tener que pasar la noche aquí Porque No veo nada Un mutante y un buff Primero el buff Jejeje Qué salta, qué salta No saltes Eso, te tengo Muerto ¿Eso es el día o una tormenta? Ah, ustedes ya Ya lo mataron, ok Agua Aceite El agua es lo único bueno de aquí Bueno, y limpiar el mundo de mutantes Hay una pizza ahí Jejeje Es el olfato felino Yo no la vi cuando fui la primera vez Verá, ahí salió un poco el sol Podemos apagar estas Reflectores molestos Tuki Oh, qué aleve A los ojos Otra casota Jeje Wow Les juro que hay ran que son re pobres Pero este Oh, por Dios Creo que hay dos mutantes dentro Zip Eh, voy a tirar TNT No es lo mejor Pero sí es lo más divertido, creo Poquita fuerza Uh, rebotó ahí Y le cayó al lado Wow Maté uno Y el otro quedó tocado Oh, oh, gracias Gracias Tuki Al lado le cayó Pero qué puntería Qué puntería Dejen el like Y activen la campanita Y todas esas cosas buenas Otro más Hay otro mutante escondido Corren Toma Por tramposo Comida bien Yo suelo rushear al puente Porque aquí es donde ocurren los bugs Entonces si la partida se va a caer Mejor Saberlo desde antes Bien Estamos en el centro del coso Vamos a salir los dos O sea que no haya ningún drama Esto creo que tiene aceite Sí Tres debería alcanzar El resto va a ir al motor Perfecto Uh, avancemos, ¿no? Oh, no Estamos avanzando, ¿no? Bien No se huyó Wow Bravo Cuidado con los saltos Porque al saltar Las físicas No son como las físicas Del mundo real, ¿eh? Al saltar Nos desplazamos Estar así agachado Agarrándose del suelo Fantástico Una pequeña casita No veo comida Bueno, matémoslos, ¿no? ¿Por qué no? Cuidado A ver A ver si distraigo alguno Eso Uf Golpénlos Uy Cuidado que se mueren Dios Ven conmigo, ven conmigo A ver ahí Eso, eso Unos golpes más Lo distraigo Que lo mata, que lo mata Uh Trabajo en equipo Dios mío Uy Estuvo difícil esa No hay nada ¿Qué? ¿Se van a comer la hamburguesa? Ah, se la comieron No es que se la van a comer Se comieron mi hamburguesa Uh, ¿qué está pasando? ¿Qué es eso? Uh, hay tres combustibles aquí Vamos a parar Y radiadores Hay enemigos Hay enemigos Hay enemigos Cuidado 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 Quieto tú Quieto Quieto No, no, lo tengo controlado Ah, bueno Bien, radiador Para despreocuparnos del agua Bien, en el sector motor Ya no necesitamos más nada Creo que hasta tenemos combustible De más 60 Ok, a este le quedan tres ¿Cuánto le queda a este? Tres Voy a llenar este contenedor con el otro Así no llevo tanto contenedor Este tiene seis ¿Y este cuánto le queda al que trajiste? Seis Bueno, tenemos dos de seis Extras De a poco nos acercamos al bosque Espero que esta vez haya algo en el bosque Una manzana No sé Uh, estas casas suelen ser buenas Vamos a parar Estas casas suelen ser Juicy No hay nadie No hay nadie A ver No, no hay nadie Uh, que no van a ser Juicy Está repleta de cosas Hay algo perdiendo combustible acá arriba Ah, una de estas turbinas Que no funcionan Y hay armas Y más combustible Y no sé qué pasa con el combustible Pero estamos Sobrados O sea Miren, miren Vamos a apelar todo el loot aquí Amo Que está muy bueno También Uh, hubiese salido de la nada What? ¿Dónde estaba escondido este tipo? ¿Lo corta? Si no lo corta Hay otras formas, eh Ahí está esto Quietos todos Cerremos Cuidado Para atrás Para atrás Ok, listo Está cargadísimo este lugar Y hay que revisar muy bien Esto me lo como Esto también La pizza la saco Qué extraño Supongo que es la suerte de esta Ram Porque este Hemos tenido Ram Que no Que no tocaba nada ¿Qué pasa? Activo esto Vuela Vuela pajarito Vuela Voy a hacer un Skibri Cohete Ahí está Wii Ahí va Ve con los otros Skibri Me divierto con tan poco No sé qué hacer Con tanto combustible Miren todo eso Bien Llegamos al bosque No veo cambios Dios ¿Por qué hacen los caminos Tan altos? Por favor A ver La casa parece no tener nada Nah Sigo asombrado Con el desperdicio De potencial aquí O sea Bueno Kilómetro 10 Muy tranquilos La idea creo yo Es ir hasta el kilómetro 20 Aunque sea La casa grande Vamos a parar aquí Miren Miren El loot Nos cae en la cara De paso Dejamos descansar El radiador Esperen un segundo Opa Ahí está Ahora entiendo Por qué está recalentando El radiador no está puesto ¿Ven? Está pegado Mal Está todo cerrado ¿No? No perdemos combustible Hey Cosas raras Cosas raras Más combustible Gracias ¿Qué hago con esto? Oh No lo voy a tocar mucho Entonces Voy a poner otro radiador Encima y listo Bien Espero encontrar un radiador Ahí adentro Porque por alguna razón Radiador está andando Como el diablo Y se Ah Una katana Una katana de repuesto Eso es lo que quería ver Una iglesia de vampiros Fantástico Esto es muy bueno Vamos a necesitar katanas No queremos Creo que no queremos Matar a todos los bichos Así entrenamos La daga rápido Voy a ver si puedo Sacar al vampiro Ven vampiro Eso Creo que salió Sí, acá está Son unos cuantos Golpes de katana Cuidado Cuidado aquí Cuidado aquí Cuidado aquí Cuidado que pega mucho Son cuatro golpes Y mueres Murió 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 Bien Y ahora Hay que entrenar esto Voy a necesitar sus almas Por favor Esto va a estar Lento ahora Correte ¿Qué juguéo? Bueno, técnicamente fui yo Hace Giku Bien Ahora sí que hay que parar En las casas Hay que entrenar esta daga ¿Hay algo? ¿Dona? Ay, cuidado Dame Yo la guardo Yo la guardo Fantástico Que nos haya tocado La daga de vampiros Genial Porque si el búnker Es real Tener esa arma Nos va a venir muy bien Hola Apuñalo 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 Hay que tener cuidado Entre nosotros Nada más Porque esta daga Mata jugadores Hay que estar A una sana distancia Bien Son aproximadamente Unos 15 kills ¿Hay algo? Cuidado Hay mucha comida Genial No veo enemigos ¿Esto puedo tirarlo? Si puedo Bien Nice Lo único malo Este auto Es que no tiene Un buen baúl Uf El túnel ya No vamos a tener Problema Creo Prefiero ir lento Pero manejando bien What? 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 Date vuelta auto Por favor Ahora voy a tener Que apurar un poco Uh O está más difícil O no sé qué Transpire un poquito Siempre me gusta ver Cómo se cierra el túnel Oh no No podemos volver Al desierto horrible Bien Bien Otra casita Otra víctima Ok Mata a estos mutantes De una O sea que Deduzco que ya está Al máximo Bueno Con la daga Ya asesina Podemos meterla Hasta el kilómetro 20 A ver qué hay Oh Apareció algo Apareció algo Apareció algo Algo Gente Dejen el like Activen la campanita Porque se viene Se viene el Búnker Bien Ah Me paré en la daga Voy a revivir Pero oh por dios Les voy a prestar A ustedes Mis acá Mucho TNT Si vamos a usar TNT Es medio Es medio Rezgoso Pero vamos a usarlo A ver Chequemos Cómo es que se abre Esto Ok Con click Se abre Perfecto Qué nivel Qué animación Wow Miren esto Miren esto Bueno Les recomiendo Pasar A ese mutante No lo maten todavía Porque triggeré a todo Vamos a meter El AK Para ustedes Aquí El TNT Una katana Estaría bueno Que se lleven Por si se quedan Sin armamento Está todo el TNT Bien Lo voy a usar Como último recurso El TNT Estén siempre lejos mío Porque soy un peligro Con esto Vienen mutantes Ok Ok Cuidado Lejos mío Oh 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 Alerta roja Alerta roja Bien Mutante muerto Tengo gente atrás Tengo gente por todos lados Bien Muerto 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 este Muerto tú Muerto Muerto No pasa nada No pasa nada Tengo la daga Del vampiro Cuidado con el mutante Cuidado con mi daga ¿Qué es eso? Oh Un Hazzmas ¿Tiene habilidades? Uh Me sacó la mitad de la vida Disparen 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 Por Dios Disparen Oh Dios Oh Dios No se acerquen No se acerquen Aprovechen Aprovechen eso Bájenle todo el cargador TNT Ok Cuidado la daga Voy a dejar la daga aquí A ver ¿Cuánto daño le hará el TNT? Bastante 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 Que tensión Toma Eso Eso debería matarlo Uh Tiene uno de vida Ahora si voy con la daga Cuidado Voy hacia el Toma bro Era un super mega zombie Era un super mega zombie Qué locura Y aquí dentro ¿Qué? Nada Ok Acá hay loot Permiso Creo que ganamos Ya se abrió la puerta Voy a dejar la daga afuera Para que no nos matemos Tenemos que encontrar Creo A un zombie Militar Que ese zombie militar Nos va a dar un código Para esta puerta El zombie militar Puede estar dentro Fuera Eso ya no lo sé Este lugar Está Está arriba de cosas Este es el pueblo fantasma De los planes Me parece increíble Qué bueno que está Mucho combustible Mucha comida Bueno Peguemos un poco de comida Aquí Y vámonos Avancemos un poco más A ver qué hay por delante ¿Qué? ¿Qué? Ok Ok Nos caímos en un agujero negro Por eso no se conduce de noche Chicos Muy bien Creo que por hoy Fue suficiente Derrotamos al ejército De zombies De Dusty Trip Todavía quedan más cosas por ver Queda por ver El comandante zombie Así que Va a haber otro video No se preocupen No sé si mañana No sé si pasado Pero estén atentos al canal Llegó la hora del minijuego Del día de hoy En este canal tenemos una costumbre En la cual yo les hago una pregunta Y ustedes me dejan la respuesta En la caja de comentarios Esa respuesta Le pongo un corazón rojo Así como es ese cartel La pregunta es ¿Cuál es su zombie favorito De Dusty Trip? Ahora agregaron unos cuantos No se olviden dejar su like No se olviden de activar la campanita Nos vemos la próxima Bye bye